Si ya saben como les pelie de recio Para que andan hablando acaso no les quedo claro Una vida como quiera yo la pago Pero los que se quedaron ya andan cumpliendo el encargo Claro me tocó la de perder Mi plaza la supe defender Ay saquéle cuentas pa' que miren cuántos perros me lleven Si yo fui el menor de los siete hermanos El que andaba en las blindadas por nombre llevaba a Carlos Por la sopa también fui muy mencionado Cuando andaba en las patrullas por ahí junto a mis hermanos Sigan el legado que dejé Y a mis hijos me los cuida bien Animo familia pa' delante yo los cuido donde estén Claro que me voy agradecido Por la gente que estuvo en el equipo La peino y el chompón de gran confianza Que estuvieron en las buenas y en las malas Un abrazo para toda mi familia Fui Carlos Sierra Santana Tal vez para mucha gente yo fui malo Para otros yo hombre bueno Pero jamás traicionero A todos aquellos que mal se portaron Los usé bajo las reglas que mis hermanos pusieron Adiós hermano negro te extraño Gordo te estoy y también tronado No alcancé de nadie a despedirme Pero estoy siempre a su lado Los amigos se cuentan con una mano Fueron buenos los muchachos Que siempre me acompañaron Ese chompo por los cerros de mi rancho Cuantas historias quedaron El camaleón siempre al tanto Siempre firme mi carnal el chaco R5 voto y el pancho Tumbo siempre finos pistoleros Pero hoy sigan mi legado Siempre viví al frente del peligro Lo que duele fue haber dejado a mis hijos Solo pido que no bajen la guardia Y que siga el legado de los Santana Ahí les encargo a mis viejos queridos Y para que lo sepan Al cien sigue mi equipo Oh, 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 oh Gracias.